en la telenovela el amor no tiene receta en avances samara está pasando por un mejor momento lejos de ginebra cuando samara ahora hace parte de un concurso de cocina junto a paz mientras que del otro lado se encuentra ginebra pasando por las cosas que ella misma creó pero en la cárcel y en que le falló a tantas personas pero su vida junto a sus compañeras no la tienen en un buen punto en su vida luego de eso esteban llega junto a paz al parecer luego de ese concurso para proponerle matrimonio cuando se supone ya que él está divorciado de ginebra entonces quien ganó ese concurso y quedan las dudas de cómo podría escapar ginebra de ahí cuando llega la propuesta de ayudar a alguien más y hasta podría ginebra escapar y llegar al momento del matrimonio de paz y esteban y dañarlo todo déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo vídeo